Ahí está como que está muy reluciente el muy blanco el mesón. Sí. Ah, está prendida la luz allá. Es que además aquí las condiciones sanitarias hoy ustedes nos vienen chiquillos pero estamos relucientes acá cuidándonos, cuidándonos, si no ve que el COVID anda anda pegando fuerte. Eh nos sumamos a al saludo de a a Roberto Cáceres eh el niño prodigio como se le llama acá de los cuarenta. Y así estamos comenzando nuestro programa de día viernes diecinueve de marzo Jeans Days. Tú sabes lo que significa eso que es todo muy relax. Exacto. Que es todo más desordenado malo. Brulí. 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 Eh. Duro de matar uno. Dos. La dos. Y la tres. Y la cuatro. Y la cuatro también es Anela V. Y su aparición en Friends. Sí. Su aparición en Friends. Irán aparición en Friends. Sí. Lo vi más me preocupó si el otro día lo vi más tatita en una película. Pero así ya tiene sesenta y seis. Bueno no está tatita en verdad. No pero en la película aparecía con barba blanca. Ah pero para la película. Que se quedaba en el espacio. Se quedaba en la tierra y todos se iban al espacio. ¿Al Brulí se quedaba acá? Brulí se quedaba acá. Oye tan grande que está de cumpleaños es Glenn Close. Glenn Close. Tremenda actoraza. Tremenda, tremenda, tremenda. Sí. Está eh nominada a los Oscar. Sí. Y también recordada al menos en mi infancia por ser cruel a la débil. Vamos a olvidarla. Sí. Y en mi infancia por ser la amante de en Atracción Fatal. De Michael Douglas. Se la cae, 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 cae. Sí. Se me cae el carne. Voy a hacer un spoiler. Igual la película es del año ochenta y tanto. Eh el conejito. El conejito apareció en la olla. Dios mío. Conejito en la olla. Dios mío. Bueno hoy día diecinueve de marzo es el día internacional del sueño. ¿Sabías eso? No lo no lo sabía. Ah por eso que hoy día he hecho sueño. He estado con sueño todo el día. Pero realmente qué reponedor dormirá. Con los años uno le va encontrando el valor a dormir. Exacto. La ocho horita. El placer de dormir. Sí. Aunque uno con los años duerme menos. Sí. El sueño es el mejor secreto de belleza. ¿Sabías eso? Eso y tomar agua. ¿Usted es fanática de la sábana maestra? Para dormir sí. Sí. Yo también. Yo también. Eh yo siempre me llama la atención los osos o los animales que hibernan. Ah de dormir. Que duermen tres meses. Yo no no podría. De hecho no. Así nunca nunca fui fan eso de dormir hasta las dos de la tarde. No. A mí me gusta dormir hasta que me empiezan a dar pesadillas y me empiezo a dar la espalda. Es el límite. No. Yo cuando duermo duermo. Mándanos al whatsapp 40 que ahora debe estar intacto porque hubo problemas hoy día. Se cayó una forma. ¿Te diste cuenta? No. Yo no caché. Ay loco existe. Gracias Daniela. Se cayó whatsapp. Se cayó twitter. Se cayó instagram. Yo pensé que era el fin del mundo. Felipa y me sentí ahogada. Me voy a comunicar con nadie. Tengo que llamar a la gente. Y en cuarentena y sin redes sociales. Eso ya es acabo de mundo ya. Eso ya está listo ya. Wow. Somewhere. O no sé cómo se pronuncia. Somewhere. Para combatir el sueño. La canta un... Es como un gordito... Que vive en el trópico. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Pero espérate que... Está así parece... Pero no le suena otra canción. A mí me suena otra canción. ¿A cuál? ¿Es una canción que salió el año pasado como en la cuarentena? No sé. ¿O no? No sé. ¿No se parece a... No se parece a una canción que tú tenís? No, no, no. ¿A quién le va? No, acusemos de blanque a este caballero que más encima que ya creo que falleció. Oye, pero ¿qué va a tu demagra? No, no, no. Esta canción es para conciliar el sueño. Siento yo más bien. Pa' dormir. Ah, y esta es Vacaciona en Guján. La polémica del día. ¿Cuál es primero? Uy. Siempre atento a una oportunidad para que la vida te... Bueno, yo conocí una persona que me dijo, llevo catorce días sin dormir. Ya. Y dije, ¿pero por qué? No tengo sueño, buones. No tengo sueño. No tengo sueño. Ay, Felipe, la película que tú decís no es de Bruce Willis, es de George Clooney. Ay, Felipe, estaba hablando de la película de Netflix. Ajá, por eso me asusté tanto que se lo vi tan cambiado. Vivo, lo pelaste el otro día. Sí, Bruce Willis, el peladito. Vivo. Oye, esa pelada es perfecta. La de Bruce Willis. Sí. Ahí tenéis pelada perfecta. Sí. Augusto Schuster y Bruce Willis. El tema que prende sí es It's My Life de Dr. Alba. No. Separa el tráfico acá, se para el tráfico acá. Hoy esta canción va a ponerse de pie. ¿Nos ponemos de pie? No. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie? ¡Chile! ¡Ponte de pie! Estación Eurotrip. Estación Eurotrip. Estación Eurotrip. Dance, dance, dance. Es mi vida. Es mi vida. Acá los mayores de treinta y cinco. Sí. No, hay los cuarentones acá, sacamos abanico. Aquí los cuarentones sacamos abanico. Y pedimos ropa presta. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Yo con estas canciones parece que no me voy a dormir hasta el domingo. Y ahora, como dice este programa, pongámonos serios. Pongámonos serios porque hay que revisarlos. Es hora de informarnos. De quedar completamente informado. Apriente. Mochiati. Apriende, dije. Apriende. Es un idioma. Rumano. Más que claro que el número uno, WhatsApp. El mundo colapsó. Felipe, yo de verdad estoy impactado. Te asustaste. Te asustaste. Te asustaste. Te asustaste. Te asustaste. Te estará. Es, eso de las 2 y media de la tarde. WhatsApp se cayó después Instagram y de paso se empezó a sobrecargar Twitter. Lo que sí es que nuevamente Instagram aparece en los trending topics porque la gente como que explota, corre y vaya a Telegram. A la red sustituta. Claro, Telegram, que es bien buena, ¿eh? Sí, yo no me pude acostumbrar nunca. Y bien piola, dicen también. Sí, eso... Los que andan ahí... Y manda los materiales audiovisuales en alta calidad. Ay, no, no sabía, Marta. Yo para trabajar sabía. No sabía de sus apetencias. Fue cuando trabajé en premios Musa, señor. Mal ha hablado, mal ha hablado. Hay que tener cuidado con eso, que todo se va a la nube, maestra. Y esta canción es de J Balvin Chileno. Hoy esta canción tenía video, yo no sabía. Es de DJ Marco Hinojosa y es un lujo. ¿Te prende? Tenerlo, tenerlo en... Que esté vivo primero, que todo. Y tenerlo acá. Vivo y en directo. Es Marco Hinojosa en la casa. Lo escuchamos. A ver. Ah, también, también. Yo te tengo el compact. Sí. ¿El compact? Gonzalo me prestó el compact de esta... De la película Transpotting. Me lo prestó el año 1997. Me demora el devolver las cosas. Sí, parece. ¿Y este? ¿Este es el de Batman Game? Este es para quedarse en la cama recaloneando. Ahora, si eres de esa gente que le gusta despertar... No tan... ¡Wow! Igual es una buena canción. Sí, pues, tienes que despertar con... A mí me despertaban lentamente cuando tenía que ir al colegio. Me ponían un pañito de agua caliente en las... Ah, no te crees. Y así me iban despertando, sí. Porque al niño no le podían despertar fuerte porque yo tenía... Mi mamá gritaba como es de la cocina. ¡Levántate! Me voy a meter de traumas. ¿Cómo es tan traumático para ti, Felipe? Voy a dejar hasta acá el programa. Ya, ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Estamos listos con una gran, gran semana. Lo pasé muy bien. Gracias a todos los que mandaron bien. Igual, yo, maestra. Último es para el cierre de ciudad. ¿Qué está pasando en las calles? Ahí está con Eliodoro Yáñez. Él está pidiendo un informe más allá de lo que vea en la ventana. Hay personas... No, ya, pero tus documentos en los... ¿Qué documentos? En internet. Sin documentos, ¿cómo dirían los Rodríguez? No entiendo.